Arrancamos la segunda jornada del anfiteatro El Cerro y viene nuevamente la bandera entrerriana, viene nuestra bandera argentina atrás, la bandera del jinete, ahí está el Toto Balbi escoltado por sus amigos, acompañado más atrás por su padre, ahí vienen los mellis Sánchez, ahí viene la gente de trabajo, estos mellis que en horas tempranos vinieron y empezaron a atar los caballos, a hacer las planillas para que todo salga bien, ahí está la gente de trabajo y esto es la segunda jornada de la fiesta del anfiteatro El Cerro. Es lindo, ahí anda el patrón, el dueño de casa, atando a los mellis, uno de los mellis, bienvenido a tu casa, que un día conocí en la casa de los mambrullos, allá del viejo Encina, que anoche estuvimos charlando, todo un escuadrón de a caballo, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Otro de los... Este está un poquito más... Bueno, ¿cómo andamos, Messi? Bien. Un gusto verte, un gusto verlo. Que me contaron que ya no hay agua en la laguna del pescado y que han bajado y que andan los pescadores con ganas de hacer otras cosas, están atados a los muelles medio secos, las barcasas de alzar la hacienda. Nada. No. No.